El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos al informativo Támesis TV. A continuación, los titulares de algunas de las noticias más importantes ocurridas durante esta semana en nuestro municipio y la región. El sueño de Azcafés, de tener una trilladora y asistencia técnica, ahora es una realidad. El pasado 21 de febrero se celebró el Día Internacional del Oso Andino. La Casa de la Salud abre las inscripciones para el Centro de Desarrollo Infantil Sueños de Paz. Son 282 cupos disponibles. Ya inició la primera fase de convocatoria del programa Buen Comienzo Antioquia. Se iniciarán las jornadas de actualización de datos previas a la vacunación contra el COVID-19 en el municipio. Con diferentes programas, la Casa del Adulto Mayor abre de nuevo sus puertas a esta población. Continúan las jornadas de embellecimiento en diferentes partes del municipio. Se entregaron 150 uniformes a la Escuela de Fútbol, al Senior Master y al equipo femenino. Vuelven las tardes deportivas y recreativas con el Ultimate a la cancha del Ita. Con un torneo intergremial se reactiva el deporte amateur en nuestro municipio. Espere en esta emisión las secciones, rutas de lectura, qué pasa en el mundo y salud en Tamesis TV. Somos el sistema comunitario de medios de comunicación de Tamesis. Tamesis TV, contando lo que somos. La Asociación Campesina de Café Especial Azcafés en 2020 presentó un proyecto ante la Agencia de Desarrollo Rural, proyecto que resultó ganador. Ahora, el sueño de tener una trilladora y seguir capacitando a los caficultores que hacen parte de la asociación es una realidad. En 2020, la Asociación Campesina de Café Especial Azcafés presentó ante la Agencia de Desarrollo Rural un proyecto para la compra de una trilladora y acompañamiento técnico para los caficultores pertenecientes a la asociación. Proyecto que resultó ganador. Pues estamos dándole como inicio a este magnífico proyecto que nos ganamos con la Agencia de Desarrollo Rural desde el año pasado, donde va a traer desarrollo para nuestros caficultores del municipio de Tamesis, específicamente para los asociados de Azcafés. Estuvimos el año anterior con el ministro de Agricultura, con la presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, la doctora Ana Cristina Moreno, en la alcaldía, con Andrés desde La Humata, hablando sobre la convocatoria que habíamos realizado y donde Azcafés presentó un proyecto productivo pues bien interesante para una trilladora de café, para la tecnificación y el sostenimiento a varios productores de café del municipio de Tamesis de una hectárea de manera especial para mejorar la productividad pero además de eso para llegar a la agroindustria del café de una manera tecnificada y obtener mayores ingresos para los caficultores. Es por eso que la agencia después de hacer una revisión exhaustiva de los proyectos aprobó una cofinanciación muy, muy importante para Azcafés con más de 500 millones de pesos. Se formuló un proyecto inicialmente por casi 700 millones de pesos y hoy este proyecto asciende a los casi mil millones de pesos. Muy contentos para nosotros, la verdad, haber logrado en el primer año de gobierno un hito importante en un año tan difícil con pandemia a bordo y con tantas dificultades económicas haber sacado un proyecto de tan altas calidades en función de una asociación campesina como lo de Azcafés. Un proyecto que traerá múltiples beneficios a los caficultores que ahora contarán con asistencia técnica. Este proyecto creo que nos beneficia de una manera muy directa ya que nos va a mejorar el estilo de vida prácticamente a todos ya que vamos a poder vender el café a unos mejores precios y nos vamos a dar a conocer ante el mundo ya que tenemos una calidad de café muy buena pero que muy poco la conocen y por medio de esta corporación y de esta ADRN que estamos trabajando en este momento veo que es la opción de mostrarnos ante el mundo y poder trabajar con una mejor calidad ya que con el apoyo que ellos nos están brindando vamos a salir muy adelante con esto. Nosotros con este proyecto vamos a dar como otro nivel vamos a empezar a transformar ese producto que nosotros tenemos normalmente los caficultores siempre hemos producido materia prima y así lo comercializamos nosotros hoy con esta gran alianza de la agencia vamos a adquirir una trilladora y obviamente fortalecer la unidad productiva de cada uno de los caficultores pero el paso importante es que vamos a transformar el producto para darle un valor agregado Nosotros estamos haciendo un ejercicio lógicamente de cofinanciación en especie para ello la alcaldía de Támesis va a contratar un profesional quien va a acompañar este proyecto técnicamente entonces ese ejercicio de tener una contrapartida en especie de un profesional con las capacidades técnicas va a permitir que el proyecto tenga todo el acompañamiento en términos de extensión agropecuaria y que va a permitir que ese sea un insumo para que el proyecto salga adelante El valor de la asociatividad cada vez está tomando más fuerza un ejemplo de esto esas cafés quienes han demostrado que la unión hace la fuerza tanto así que el café de Támesis ahora se disfruta en otras partes del mundo Durante las jornadas de acuerdos municipales con la gobernación de Antioquia el municipio de Támesis logró firmar 32 acuerdos una gran inversión para el desarrollo de la tierra del siempre volver Las jornadas de acuerdos son la oportunidad para los municipios de interactuar de manera directa con la gobernación y obtener los recursos para los diferentes proyectos que sean aprobados Y logramos al final de toda la jornada 32 acuerdos y quiero leerlos textualmente logramos 14 acuerdos de infraestructura física o sea negociados con la Secretaría de Infraestructura Física 4 con la Secretaría de Seguridad y Justicia 2 con la Secretaría de Participación y Cultura 2 con la Gerencia y Seguridad Vial 3 con la Seccional de Salud de Antioquia 2 con la Empresa de Vivienda de Antioquia 1 con la Secretaría de Turismo y 4 con la Secretaría de Desarrollo Económico Total 32 acuerdos que nos dejan pues muy satisfechos estamos hablando que con todos esos acuerdos alcanzamos a suscribir entonces un acta por valor de 6.758.266.728 de ese recurso a nosotros como municipio nos corresponde en esa negociación logramos eso nos corresponde aportar 1.179.426.907 y al departamento le corresponde 2.186.428.246 que se logra también en un espacio como esos tenemos que hay otros aliados que nos van a aportar en ese desarrollo o en esa ejecución de esos 32 proyectos 3.392.411.575 y dentro de esos 32 acuerdos tenemos acuerdos de viabilidad es decir, tenemos 6 proyectos que quedaron en viabilidad es decir, un ejercicio en el que nos toca sentarnos todavía a revisar y ajustar tenemos 13 proyectos listos para ejecutar y tenemos 13 proyectos de gestión es decir, esos proyectos que no se les asignó un recurso como tal porque tiene que ver con la capacidad tanto de la gobernación como de nosotros municipios de conseguir el recurso entonces lo llamamos proyectos o acuerdos de gestión otro de los temas que se trataron con el gobernador de Antioquia fue la pavimentación de la vía Tames y San Pablo y sobre el tramo que falta de la vía Tames y Sandes por el corregimiento de Buenos Aires al final del ejercicio teníamos un encuentro directamente con el gobernador de Antioquia y en ese encuentro con el gobernador de Antioquia logramos poner dos temas que no estaban inicialmente en la estructura de la jornada de acuerdos ¿cuáles fueron esos dos temas? uno es que se comprometiera el señor gobernador con acompañarnos junto con un aliado como Pacífico 2 para el diseño de la pavimentación de la vía Tames y San Pablo y en esa conversación el señor gobernador se comprometió no solo a acompañar el tema de la estructuración de los diseños sino directamente con dos kilómetros de pavimentación para esa vía y también quedó en esa conversación la viabilidad o la posibilidad de gestionar y de viabilizar la apertura del tramo que falta entre la vía Tames y Andes por Buenos Aires estamos hablando que eso es un corredor que está hoy suspendido le salieron de esas dos cosas pues muy interesantes que se suman a la jornada de acuerdos y a todo este recurso pues que ya tenemos aprobado para el suroeste antioqueño se firmaron 918 acuerdos por un valor de 434 mil millones que serán invertidos en obras y proyectos que traerán bienestar y desarrollo a esta subregión El pasado 21 de febrero se celebró el Día Internacional del Oso de Anteojos u Oso Andino un día para recordarnos la importancia de esta especie y la difícil situación de vulnerabilidad que vive El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional del Oso Andino u Oso de Anteojos catalogado como vulnerable a la extinción Es una especie de sombrilla que hace parte de nuestra riqueza ecosistémica y nuestra biodiversidad tamecina recordemos que él hace presencia en la cuchilla Jardín Támesis un conector biológico que viene desde la selva del Chocó y que conecta con la cordillera oriental colombiana y que por fortuna Támesis tiene 10 mil hectáreas en esta reserva natural y que estamos de alguna manera utilizando estos canales para que la comunidad entienda y nuestros municipios aledaños entiendan la importancia de tener esta especie y que haga presencia en nuestros ecosistemas Encontrar estas especies es sinónimo de que los ecosistemas se encuentran en cierta medida estables ya que pueden encontrar alimento alimento necesario para subsistir en estos sitios es decir que si te encuentras esta especie es porque el sitio como tal se encuentra en un estado de conservación alto Si en algún momento nos llegáramos a encontrar con esta especie estas son las recomendaciones Es una especie que se distribuye entre los 400 metros y sobrepasa los 4000 metros sobre el nivel del mar abarcando una gran cantidad de ecosistemas por lo tanto una especie relativamente fácil de observar en sitios altamente conservados donde esta especie se distribuye es decir que si llegas a observar una especie de estas o llegas a encontrarte una especie de estas aléjate lentamente deja que este individuo pase ya que es normal que individuos de este tipo se movilicen en zonas con alto potencial de conservación El distrito de manejo integrado tiene un plan de manejo ambiental dentro del cual hay un componente de biodiversidad y que el municipio está tomando acciones administrativas en torno a la protección y cuidado de esta especie que hace presencia en nuestro territorio tenemos guardabosques la Secretaría de Desarrollo Dural está constantemente en enlace con Corantioque la autoridad ambiental y la recomendación más importante para nuestros visitantes es si llegan a encontrarse si llegan a avistar esta especie por favor no correr no lanzarle cosas Proteger esta especie es responsabilidad de todos Desde la Secretaría de Salud Educación y Deporte a través del equipo de reacción inmediata iniciarán las jornadas de actualización de datos previas a las jornadas de vacunación contra el COVID-19 en la zona urbana y los corregimientos del municipio Ya se inicia con las diferentes actividades previas a la llegada de la vacuna al municipio y una de ellas es la actualización de datos de la población Pues realmente este es el primer paso de toda una serie de acciones que vienen encaminadas tras el evento de la vacunación pues en la población tamecina los estamos invitando que acudan y asistan a los corregimientos de San Pablo el día de hoy Palermo el día de mañana y el domingo en la plaza principal de Támesis para que con las chicas del equipo de respuesta inmediata y el acompañamiento de CoSalud y SabiaSalud que son las EPS que mayor presencia hacen en el municipio puedan realizar la actualización de sus datos personales esto con el fin de que las EAPB las EPS puedan determinar claramente cuál es la población a vacunar dependiendo de la priorización que viene desde el Plan Nacional de Vacunación Jornadas de actualización de datos que iniciaron desde el 26 de febrero en el corregimiento de San Pablo 27 corregimiento de Palermo y 28 cabecera municipal estas iniciarán a partir de las 8 de la mañana llevar su documento de identidad El programa Buen Comienzo se encuentra en la fase inicial de convocatoria para los nuevos beneficiarios así que muy atentos a los requisitos para poder acceder a este programa El programa Buen Comienzo Antioquia se desarrolla gracias al convenio de varias entidades que buscan brindar educación y promover el desarrollo integral diverso incluyente y autónomo de los niños y las niñas Buen Comienzo tiene unos aportes de varias entidades está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la Gobernación de Antioquia directamente con la Gerencia de Infancia Adolescencia y Juventud del Departamento la Administración Municipal TAMES y la Casa de la Salud Hospital San Juan de Dios en esta no sabemos todavía cuántos serán los aportes para lograr tener la canasta de atención completa para la atención de 430 niños niñas y en este programa sí gestantes lactantes y niños hasta un año que son básicamente los lactantes este se encuentra en la fase de convocatoria para realizar la inscripción de los nuevos participantes y estos son los documentos que deben diligenciar hay unos requisitos que no es para toda la población sino que los participantes que hacen parte del programa son los niños de la zona urbana de cero o sea desde la gestación hasta los dos años de edad y en el área rural es muy importante que decirles que en el área rural estamos con las gestantes desde los cero meses hasta los cinco años porque allí no tenemos CDI entonces nosotros vamos y hacemos este acompañamiento de educación inicial ¿cuáles son los requisitos? los documentos que necesitamos son para los niños registro civil todos son fotocopias fotocopia de la cédula de la mamá o un acompañante responsable fotocopia del carnet de vacunas fotocopia del CISBEN el certificado de FOSIGA o sea la salud que tenga el participante y una copia de un recibo puede ser de la luz del agua donde nos diga la dirección de la casa y bueno y para las gestantes es fotocopia de la cédula carnet de control prenatal también necesitamos la copia de las vacunas y recibo de la luz o de un servicio que tenga FOSIGA y el CISBEN El programa Buen Comienzo Antioquia tiene un cupo de 430 participantes la invitación para la comunidad es acercarse a las oficinas de la S. Hospital San Juan de Dios para realizar la inscripción a este programa La casa del adulto mayor abre de nuevo sus puertas a esta población que podrá disfrutar de las diferentes actividades que allí se realizan por parte del grupo de profesionales Para los adultos mayores poder regresar a las diferentes actividades y compartir con sus compañeros es algo que los llena de alegría Bueno para mí es muy maravilloso me contento mucho pues es un espacio muy agradable uno compartir con las amigas sobre todo por la salud la salud es lo más importante y uno aquí se siente muy bien Desde la casa del adulto mayor se han retomado las diferentes actividades gradualmente implementando los protocolos de bioseguridad Tenemos grupos de lunes a jueves durante toda la mañana se activó el grupo de chirimía el decoro se está activando el grupo de natación se está activando próximamente un grupo de manualidades obviamente con los respectivos protocolos que se deben de llevar pero ellos están muy contentos son muy contentos de retomar actividades y paso a paso vamos indicando que otras actividades o que otros programas vamos a generar desde el programa de adultos Otro de los programas del gobierno nacional que ya inició es Colombia Mayor del cual se benefician 840 adultos mayores Es un gran avance porque tenemos 840 adultos que son beneficiarios del subsidio Este subsidio en este momento por ejemplo se está pagando el mes de enero que termina prácticamente este mes se termina el pago y terminando el mes de febrero empieza el mes de febrero para pagarse es muy importante que esos abuelos sepan que todavía se continúa con el pago a terceros con los poderes y que es muy indispensable que estos adultos que reciben el subsidio deben de acercarse a la casa del adulto mayor actualizar la base de datos Alrededor de 200 adultos mayores han retomado las diferentes actividades Vamos a una pausa para unos mensajes institucionales y en un instante regresamos con más información no se pierdan después de la pausa la sección ¿Qué pasa en el mundo? Un tributo a los caficultores del municipio a esas manos que labran la tierra para que nazcan semillas de vida orgullo y pasión que dan todo para recoger grano a grano lo mejor de esa tierra Una labor que se verá reflejada en cada taza de café para mantener viva una tradición Historias del café Muy pronto por Tamesis TV Contando lo que somos Tenemos un legado que nos reafirma la abundancia que nos ha brindado este territorio Su riqueza y abundancia radica en su agricultura La sal El suelo El clima La biodiversidad El agua La montaña misma Toda esa historia es narrada hoy a través de innumerables grabados rupestres ancestrales que se encuentran en una gran extensión del Valle del Cartama incluyendo sus montañas Hablándonos de pertenencia de identidad de formas y estilos de vida de conocimientos de fauna y flora de territorio de lo sagrado Tamesis Estéreo te sigue acompañando con lo mejor de tus artistas favoritos Yo no tengo pa' darte ni un beso pero sí puedo darte mis besos Alguien me gusta pero no puedo decirle Nueva música Entretenimiento Noticias Concursos y mucho más Tamesis Estéreo 107.4 Bienvenidos a la sección ¿Qué pasa en el mundo? Aquí les contamos los principales hechos ocurridos durante esta semana en Colombia y el mundo Estos son los países de Latinoamérica que aún esperan por una vacuna contra el COVID Algunos de ellos ni siquiera han informado acerca de un plan de vacunación Como de película un hombre se lleva toda su casa literal toda su casa durante una mudanza El Perseverance de la NASA graba su propio amortizaje en el primer video en directo de la historia Mientras la mayoría de países latinoamericanos ya empezó a vacunar a sus ciudadanos contra el virus del COVID-19 hay algunos que aún no reciben la dosis de ninguna farmacéutica En Nicaragua a la fecha este país centroamericano no ha presentado ni siquiera un plan de vacunación aunque el gobierno planteó la posibilidad de comprar las vacunas Sputnik V Moderna y Covaxina En Guatemala a diferencia de Nicaragua publicó su plan de vacunación el 2 de febrero El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social afirmó que los ciudadanos de este país recibirían la dosis de Pfizer Johnson & Johnson y Moderna En Cuba por ejemplo no se ha empezado a inmunizar a su población pues se encuentra desarrollando sus propias vacunas Soberana 1 Soberana 2 Mambisa y Amdala De acuerdo al órgano oficial del Comité Central de Partido Comunista de Cuba las cuatro vacunas de la soberanía protegerán a este pueblo digno y gigante del cual son sus legítimas hijas Este domingo Tim Brown el propietario de una casa victoriana de 139 años protagonizó un curioso momento en el corazón de San Francisco Estados Unidos cuando decidió mudarse con su casa así es toda su casa a seis cuadras de distancia El rover Perseverance el quinto robot de la NASA ha aterrizado en Marte ya está en el cráter Hercero La misión Mars 2020 Perseverance de la NASA ha difundido las esperadas imágenes del aterrizaje este jueves de su rover en el cráter Hercero de Marte un desplazamiento de especial interés astrobiológico El metraje de las cámaras de alta definición a bordo de la nave comienza a 11 kilómetros sobre la superficie y termina con el aterrizaje del rover en el cráter Y estos fueron los hechos más importantes ocurridos durante esta semana en Colombia y el mundo Siga usted Paula con más información de nuestro municipio y la región Muchas gracias Sebastián por toda la información En otras noticias continúan las jornadas de embellecimiento en diferentes partes del municipio Esta vez la jornada se realizó en el sector Puente de Boyacá Las jornadas que se están realizando gracias a la empresa de servicios públicos domiciliarios gestión social liderado por la primera dama y toda la comunidad se han realizado desde el año anterior y llegan esta vez al sector del Puente de Boyacá Esa fue una labor que iniciamos en el año 2020 donde cogimos varias zonas y tratamos de hacerles un embellecimiento En el año 2021 vamos a empezar nuevamente con estas jornaditas que vamos a tratar de tener nuevamente el embellecimiento de todas estas zonas públicas donde les vamos a hacer todo el tema de guadaña vamos a hacer todo el tema de jardinería lo que hablamos de embellecimiento pintura tratando de que estas zonas públicas se tomen como un aspecto diferente con las entidades como el promotor de desarrollo comunitario y servicios públicos y otras entidades de aquí del municipio nos hemos unido y hemos trabajado unidos para arreglar vías senderos peatonales en fin embellecimiento de la zona urbana como también de la zona rural este trabajo debe ser en conjunto con la comunidad pues son ellos quienes conocen sus sectores o veredas el llamado también es a acercarse y comunicar cuando se tenga alguna problemática esta es la tercera jornada que hacemos en el sector en vista de que esta subida al cementerio ha estado muy mala pero se han hecho varios arreglos con la comunidad esperamos que el señor alcalde nos colabore y tenga presente este sector con el plan maestro ejecutivo alcantarillado que sabemos que para el mes de mayo se va a iniciar la ejecución de este plan que ha sido conseguido con grandes dirigentes a nivel nacional es muy importante que pronto las mismas comunidades nos inviten a estas jornadas para que entre la comunidad el municipio de Támesis y también aquí también lo que es la Junta de Acción Comunal de aquí de este sector que nos están ayudando en el día de hoy esperamos que la gente nos invite y que nos colaboren en estas jornadas porque entre todos podemos hacer unas jornadas buenas para la limpieza y embellecimiento del municipio de Támesis invito a todos los tamecinos tanto de aquí de la zona urbana como rural para que nos apropiemos para que tengamos un sentido de pertenencia por nuestro territorio que yo creo que unidos vamos a hacer la diferencia ante otras ante otras comunidades yo creo que de a granito de arena que vamos aportando vamos a hacer mucho por nuestras comunidades las jornadas se seguirán realizando en más sectores y veredas del municipio desde la S Hospital San Juan de Dios ya se han retomado gradualmente algunos programas uno de ellos es la modalidad institucional Centro de Desarrollo Infantil Sueños de Paz que cuenta con un cubo para 282 niños y niñas entre los 1 y 5 años de nuevo la Casa de la Salud en este año 2021 es el operador de la modalidad institucional Centro de Desarrollo Infantil Sueños de Paz en la atención integral a los niños y las niñas entre 1 y 5 años desde el mes de enero tratando de organizar todo lo administrativo para firmar la minuta se logró la minuta el 16 de febrero en las horas de la noche con inicio de operación de atención a los niños y las niñas el 17 de febrero con vinculación de todo el talento humano 14 agentes educativas 6 auxiliares pedagógicas 2 personas de administración 2 coordinadoras 2 personas de psicosocial 2 personas en el área de nutrición 6 manipuladoras de alimentos y 4 personas en servicios generales lo que fortalece además la economía de las familias que trabajan con nosotros aparte de seguir fortaleciendo la atención integral a la primera infancia esto fue una inversión por parte del ICBF de aproximadamente 980 millones 983 millones y un aporte de la casa de la salud de 83 84 millones de pesos para un total de 1.070 millones de pesos más o menos que se van a invertir en los niños y las niñas gracias al trabajo también y al apoyo de la administración municipal TAMESI nos pertenece Aún se continúan con los protocolos de bioseguridad por causa de la pandemia por el coronavirus ¿Qué estrategias se van a implementar desde la casa de la salud para iniciar con este programa? Bueno desde el ICBF se tiene proyectado para febrero marzo de abril desde la virtualidad seguir llamando los niños realizando las actividades pedagógicas a través de las llamadas entregándoles el kit pedagógico y una planeación pedagógica intencionada también se les entregará mensualmente el RPP que es la ración para preparar en el hogar y del mes de mayo junio julio se empezaría con alternancia para los niños de 3 y 4 años y se proyecta según como continúe la pandemia y el tema de vacunación luego de mitad de año poder brindar asistencia a todos los niños Estos son los documentos necesarios para iniciar con el proceso de inscripción en el CDI Los requisitos son una documentación como registro civil copia de vacuna crecimiento y desarrollo cédula de los papás pueden acercarse con estos documentos para hacerles la matrícula El Centro de Desarrollo Infantil Sueños de Paz cuenta con 282 cupos para niños y niñas entre los 1 y 5 años Hoy en la sección de salud hablaremos de las frutas verduras y sus beneficios de acuerdo a sus colores Salud en Tamesis TV Bienvenidos a la sección de salud El día de hoy vamos a hablar de las frutas y las verduras y sus beneficios según los colores Las frutas y las verduras son un grupo muy importante que hace parte del plato saludable de la familia colombiano Este es una herramienta útil donde nos muestra qué alimentos debemos consumir diariamente Las frutas y las verduras aportan diferentes nutrientes entre ellos vitaminas y minerales y además tienen unas sustancias naturales conocidas como antioxidantes que lo que hacen es que nuestras células no se afecten y nos permitan evitar diferentes enfermedades Entonces ¿Por qué es importante consumir frutas y verduras de diferentes colores? Cada color nos va a aportar diferentes nutrientes y diferentes beneficios Por ejemplo las de color rojo tienen beneficios para la circulación también para la memoria además son anticancerígenas y antioxidantes Las de color naranja nos ayuda a proteger la piel y la visión también el sistema inmunológico y además tiene un beneficio para el sistema cardiovascular Las de color blanco previenen enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares además ayudan a la formación de colágeno de los dientes y de los huesos Las de color verde disminuyen el riesgo de sufrir enfermedades degenerativas también previenen las cataratas y la osteoporosis y reducen el colesterol y los triglicéridos en la sangre Las de color morado azul y violeta previenen enfermedades cardiovasculares y también ayudan a la memoria y a la visión Entonces recuerda que entre más colores en tu alimentación más beneficios tendrás para tu salud Con la entrega de 150 uniformes a la selección femenina la escuela de fútbol y al equipo senior master del municipio se entregó indumentaria a la totalidad de deportistas de esta disciplina Eso se logró gracias a los padres de familia la administración municipal y al alquiler de la cancha del estadio municipal Siguiendo todos los protocolos de bioseguridad la administración municipal realizó la entrega de uniformes deportivos a niños niñas jóvenes y adultos pertenecientes a las diferentes categorías de la disciplina del fútbol El día de hoy haciendo entrega de 150 uniformes para los niños de la escuela de fútbol Támesis nos pertenece con recursos de los padres de familia de la administración municipal y con el apoyo de nuestras donaciones del sector privado de algunas personas que vienen y alquilan la cancha de una manera desprevenida nos hacen una donación muchas veces de 40 20 50 y hasta 100 mil pesos La elaboración de estos uniformes es una práctica amigable con el medio ambiente y además de tener un diseño inteligente para comodidad del deportista los uniformes tienen grabados petroglifos para promocionar la cultura se hacen se hacen con material reciclable estas se hacen a través de botellitas pet o se utilizan botellitas pet las botellas pet son esas botellas plásticas por ejemplo de agua de la peña que cuando nosotros nos consumimos el agua esas botellas las utilizan para estos uniformes una camiseta como esta por ejemplo requiere como unas 27-30 botellas de material pet para poder elaborar estos uniformes estamos haciendo varias cosas estamos fomentando el deporte pero también estamos protegiendo el medio ambiente estamos exaltando nuestras riquezas y nuestro potencial desde la publicidad de los petroglifos y de nuestra riqueza arqueológica entonces estamos poniendo varios pájaros a comer de una misma coca los padres de familia están a gusto con el acompañamiento de la administración municipal a todos los procesos deportivos creo que nosotros hemos tenido mucho apoyo de la administración los uniformes quedaron muy bonitos tienen los petros el costo o sea lo que nos toca aportar no es no nos vale lo que es en sí el uniforme entonces yo creo y creo que es la forma de que los pelados también se concienticen y valoren que todo cuesta y que para mantener los estadios también hace falta con el excelente estado de los escenarios deportivos y la entrega de esta indumentaria se busca mejorar la calidad de vida de los niños y así aumentar el deseo de pertenecer a estos procesos deportivos para nosotros es muy importante que además los niños en una tarde como hoy pues ver sus sonrisas el cariño con que reciben estas prendas y eso pues tiene que mejorar también la calidad de vida de los niños o sea el deseo de estar en estas canchas que están en buen estado también hay buenas noticias para otras disciplinas se espera la llegada de un entrenador para otros deportes adiós gracias por el apoyo de una fundación vamos a tener un monitor de un formador deportivo de voleibol baloncesto y otros deportes es un hombre con mucho conocimiento en el sector acaba de estar como gerente del instituto de deportes del municipio de Jericó entonces es un hombre que va a venir a apoyarnos por parte de pagado por una fundación pero que el objetivo es revivir el voleibol el baloncesto y otras disciplinas deportivas como las individuales a quien también les haremos entrega de uniformes de primera calidad esta es una excelente noticia para aquellas personas que venían practicando Ultimate en la cancha de fútbol de Lita deporte que es relativamente nuevo en nuestro municipio y que paró totalmente por la pandemia pero que ha venido retomando actividades hace pocos días aunque el Ultimate es una alternativa muy nueva en nuestro municipio su aceptación ha sido masiva por carácter recreativo más que de competencia pues el Ultimate es un deporte que tiene un carácter muy recreativo muy de los valores del espíritu de juego es un deporte que se viene desarrollando hace más o menos por ahí 20 años acá en Antioquia en Colombia y es un deporte que tiene pues muchos muchos seguidores porque tiene el carácter del espíritu de juego hace que uno sea muy correcto pues como a la hora de practicarlo cierto tiene que ser auto arbitrado entonces el deporte tiene pues como las características de que pues cero trampas cierto cero pues como esconder cosas como diferente de otros deportes tener más alternativas para practicar actividad física sin el componente netamente de competencia le ha dado la oportunidad al Ultimate de que más personas vean en este una excelente oportunidad para el sano esparcimiento bueno nosotros incentivamos este tipo de deportes porque no están basados en la competencia algo que a muchos chicos y chicas las estresa y no les gusta participar de este tipo de cosas como competir con el otro la agresividad que sean otros deportes entonces este tipo de deporte como el Ultimate permite primero que sean deportes mixtos que haya más un compañerismo entre todos los practicantes del deporte a que haya una competencia entonces creemos que es una nueva línea de deportes que están surgiendo al cambio de las ideologías de las personas el único requisito para practicar el Ultimate es tener disposición ya que lo demás se va adquiriendo en cada encuentro a practicar este recreativo deporte lo importante son las ganas las ganas y venir a darlo acá en la cancha tenemos que tener muy buen estado físico si no lo tenemos aquí haciéndole de a poco vamos adquiriendo el estado físico pero lo más importante son las ganas y ya cuando uno de pronto el deporte le exige un poquito más de nivel entonces ya de pronto conseguirse unos guayos para tener un poquito más de tracción a la hora de hacer ciertos movimientos a nivel técnico que se requieren en el Ultimate pero el resto todo es muchas ganas muchas ganas como de lógicamente hay competencia pero esto es como sin mirarlo como de primer plano la competencia va de segundo plano lógicamente cada quien aquí obtiene sus capacidades porque quiere acá nadie se entrena todos vienen y tienen las prácticas normalmente un miércoles y ya y la mayoría de personas que acá pues sí que han tenido un poquito de conocimiento es porque han venido un poquito acá a la cancha y de pronto se han entusiasmado y han hecho un poquito pues fuera de la cancha para aprender un poquito más del Ultimate La cita para practicar Ultimate son todos los miércoles a las 4 de la tarde en la cancha de fútbol de Lita Con un torneo intergremial así se empezará a activar el deporte amateur en nuestro municipio la razón de hacerlo con este sector es que fue el más afectado por la larga para de la pandemia La reactivación del deporte en nuestro municipio se ha venido realizando progresivamente ahora el turno es para el fútbol de salón amateur con un intergremial masculino y uno libre femenino Quisimos arrancar con un torneo intergremial es invitar a todos los gremios a los diferentes gremios que hay en el municipio a que hagan parte de este torneo esperamos ya hicimos la primera reunión tenemos aproximadamente 10 equipos con otros que nos faltan por confirmar ¿Por qué priorizamos este primer torneo? porque en esto la mayoría de la gente trabaja tiene más dificultades para hacer actividad física sabemos que venimos de una para y un encierro de mucho tiempo entonces queremos con ellos darle la oportunidad que arranquen hacer actividad física y aparte de ello también entonces estamos organizando para arrancar el torneo de fútbol de salón femenino Como la idea es que el público también pueda asistir y divertirse se permitirá la entrada cumpliendo los protocolos de bioseguridad Si vas a practicar deporte recuerda que ya todos los escenarios deportivos los escenarios deportivos del municipio están habilitados también se hace la recomendación en especial en la cancha de lita y es a evitar utilizarla como pista para aprender a conducir hoy en rutas de lectura hoy en rutas de lectura los invitamos a un recorrido por los libros en época de pandemia y como el aislamiento ha hecho que muchas personas se reencuentren con la lectura Bienvenidos a rutas de lectura un espacio de promoción y fomento de la lectura hoy los invitamos a una ruta por los libros en época de pandemia el aislamiento y el confinamiento por el coronavirus han reencontrado a muchas personas con la lectura los libros han sido como un bálsamo que ayuda a curar y reparar a la sociedad en medio de la crisis leer es una práctica sociocultural que nos permite pensar en soledad pero también a socializar la palabra hablamos de que leer nos ayuda a ser más sensibles y solidarios y a tener más conciencia de las cosas que hay que cuidar lectura para pensar en medio de la incertidumbre libros como la peste de Albert Camus o el de Camerón de Giovanni Boccaccio nos ayudan a explorar el comportamiento humano en tiempos de pandemia nos vemos en un próximo libro de esa manera hemos llegado al final del informativo Tamesis TV recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram y suscribirse en nuestro canal de Youtube como Tamesis TV nos veremos en una próxima emisión hasta pronto ¡Gracias!